¿Qué pasa parroqueros y parroquenas? ¿Qué tal? Bienvenidos después de tanto tiempo a la taberna de Gotham, junto a mí, esta vez sí, esta vez sí después de... ¿de cuánto tiempo ya? Dos, dos meses. Después de dos meses casi, hoy por fin tengo a mi lado a mi compañero Enriquín. ¿Qué pasa comandamios? Choque de codo. Hoy codo, hoy codo. Hoy choque de codo. Como veis estamos intentando mantener la distancia de seguridad y estas cositas, nos vivimos juntos, nos hemos cambiado de plató, este es el comedor de mi casa. Este es mi sofá, y es lo que hay. Ya lo grabo desde el mío. Ya, sí, ya era hora, por fin. Bueno, ¿qué tal, Enri? ¿Cómo ha ido estos días? Pues, curro, curro, casa, casa, curro. Curro, casa, casa, curro. Y gato. ¿Y gato? Sí, pero es que voy a hacer más. El gato encantado, ¿no? Hombre, el gato, cuando no curro se pasa ahí el día conmigo. No, sí, desde luego, porque recuerdo varios vídeos que más es mío que no los hemos podido emitir, porque está ahí el gato incordiante. Pero me lo quiero mucho. Bueno, pues nada, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo habéis pasado esta cuarentena? Espero que la hayáis pasado muy bien. No vamos a enrollarnos mucho más, vamos a ir directamente al contenido del vídeo, así que, Erick, ¿de qué vamos a hacer hoy? Pues mira, hemos visto una cosilla que nos hizo gracia, yo solo pasé a él, y vamos a hacer, bueno, hemos cambiado las cosas, para adaptarlo a lo nuestro, y vamos a llamarlo el tag del friki. Así que, vamos al tag del friki, ¿no? Porque hoy es el día del... Sí, es verdad que nos hemos felicitado. Día del orgullo friki. Así que, tíelo conmigo. ¡Feliz día del orgullo friki! Que todo viene del aniversario del esceno de la película que lo inició todo. A ver, sorpréndeme. Coño, el esceno del episodio 4 en Estados Unidos. Pues vamos allá, ¿no? De una vez que estamos relleno de mucho. Venga, va. Dale, venga, dale para su tuba. Pues... ¿quién empieza? Bueno, va, empiezo yo. ¿Empiezas tú? Sí, empecemos por películas. Venga, va. ¿Película favorita? ¿Para mí? Sí. Pues... ¿película favorita? ¿película favorita? A ver, yo si tuviera que elegir una película, una película que me ha marcado en mi vida, ha sido Braveheart. Muy buena película. ¡Puede que nos quiten la vida! ¡Pero jamás nos quitarán! ¡La libertad! Ay, no sé, a mí es una película que me ha marcado mucho, hecha con Mel Gibson, un peliculón, no hace falta que hable de ella porque todo el mundo la ha visto, así que... Sí. No, no hacer spoilers. No, no sé. Así que, Eric, ¿te toca? Mi favorita, Pulp Fiction. ¿Sabes que la canción original es de Dick Dale, eh? Sí, claro. Es de Dick Dale, un temazo, por cierto. A punto musical. Lo que voy a decir es... Tiene guión, tiene trama, tiene todo. O sea, no hay nada malo en esa película. No, la verdad es que no. O sea, todo, todo es bueno en esa película. Sí. ¿Qué vamos a decir, no? Pues sí. Bueno, pues vamos con la siguiente, ¿no? ¿Qué es la saga favorita? Bueno, creo que no es ningún secreto si digo que es Star Wars. No hay ningún secreto. Me gustan todas. Las disfruto todas como un enano. Y es eso, ¿es Star Wars? ¿Star Wars? Sí. Seguro. No sé, no sé. Seguro. Quizá, quizá digo Crepúsculo. No. Hostia, me sorprende. No, no. ¿Star Wars? Star Wars. ¿Y la tuya? Bueno, pues quizá mi saga de películas favorita, quizá, 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 quizá. Eh, Rezo Futuro. Back to the Future. ¿Tres películas? Es que no son malas ninguna. No. Son todas genialosamente buenas. Vale, sí, todas... A ver, vale, sí, ya me habéis venido los haters y la gente. Están, que hay que tener agujeros de guión, es que no sé qué. A mí me encantan. ¡Me encantan! A mí me encantan. Es que todas las películas de viajes en el tiempo van a tener guión, agujeros de guión. Todas. Es que, es que, a ver, estamos hablando de una cosa que no existe realmente. Posible. He hecho hasta la peli... No creo que todas las películas tienen agujeros de guión. Hay ninguna que se salve. Me voy dejando ahí. Bueno, ya lo... Bueno, si nos ponemos en algo, bueno, si conocéis alguna, dejadnos aquí en la caja de comentarios acá abajo, nos la dejáis y ya está. Bueno, actor y actriz favoritos. Venga, va, voy a reírme un rato. ¿Te parece? Venga. Venga, va, actor favorito, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Yo, yo soy, yo voy a luchar... Ya que... No, venga, vale, en serio. No, pero vamos a decir una cosa. Ya que se ha confirmado que va a salir la Snyder Cut... Es verdad, por... Ya estáis tranquilos, ¿no, panda de cabrones? Yo la voy a ver, para ver qué tal. Para poder decir si me gusta o no. Yo la veré, sabes que me la voy a tragar, igualmente. Yo voy a disfrutarla, me da igual que la haya hecho. Yo quiero luchar para que salga la película de Tim Burton de Superman. En el que Nicolas Cage iba a ser Superman. Hay que sacarla. Eso sería una hostia, ¿no? Sería muy bizarro. Bueno, venga, vale, en serio. Actor favorito, pues vamos a tener un momento de un recuerdo para alguien que ya no está entre nosotros, como es el grandísimo y el irrepetible Robin Williams. Con películas como Good Morning Vietnam, Señal of the Fire... Bueno, tiene una trayectoria espectacular, un cómico y un actorazo de los pies a la cabeza. ¿Y actriz? Actriz. ¿De plan coña dirías, Scarlett Johansson? No, es muy buena actriz. A ver, es muy buena actriz. O sea, es un actor, es un actorazo, una actrizazo. Es muy buena actriz. Esa sería mi respuesta coña. Pero mi respuesta real diré, obviamente, Cate Blanchett. O sea, realmente es una pasada lo que hace esta mujer. Camaleónica, lo hace bien, haga de buena, haga de mala, haga lo que haga. Lo hace genialosamente bien y la verdad, Cate Blanchett es una actriz como la copa de un pino. ¿Actor y actriz favorito? Pues actor, diría que quizá Robert De Niro. Porque si me estemos en... A bocado tú. A bocado tú. A bocado tú. Se me hace muy difícil elegir un actor y una actriz, pero voy a decir Robert De Niro. Y actriz quizá, pues, Mary Strieff. Mary Strieff, ostras, buena, eso es buena. Mary Strieff es una crack, una luchadora como la copa de un pino. Bueno, pues vamos para la siguiente, ¿no? ¿Director favorito? Creo que es también bastante claro. A ver, sorpréndeme. A ver, si enseño esos tatuajes aquí que están bailando. Para mí es Tarantino. O sea, adoro todas sus películas. Pues aquí vamos a coincidir. Es que es Dios, ¿no? Es Dios. Es el puto amo. Es Dios. No digas puto que estamos en YouTube. Ya, pero ya no tenemos el corte para niños. Es verdad. O sea, ya podemos decir tacos. ¡Bien! Para ti, ¿cuál sería una película o saga también sobrevalorada? Juece. Así de claro. Uno. Así de claro. O sea, juece. De verdad. Los cómics están muy bien. Los cómics están muy, pero que muy bien hechos. Pero lo que es la adaptación al cine, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero es horrible. Es horrible. Mira que lo intentaron con Silvete Estalón. Lo han intentado en la peli nueva. Sí, que el actor es el que es el líder de los rojillos y el señor de los anillos. Pues mira, fíjate. ¿Eomer se llama? Sí, Eomer, creo. Eomer. Pues fíjate. ¿Vale? O sea, no. No puedo con este hombre. Lo siento mucho, pero no puedo. No puedo. No puedo con un fuente de él. Lo siento. Para mí, y me va a llover mucha mierda, la saga de Harry Potter en general. No digo que sean malas. O sea, ¿sabes la que te va a caer a la misma? Sí, no digo que sean malas. Para nada. O sea, de hecho, las tres primeras están bastante bien dirigidas. ¿Qué pasa? Que una cosa es que te saltes cosas del libro. Yo soy fanático de los libros de Harry Potter. Una cosa es que te saltes cosas. Y dices, vale, normal. Otra cosa es que me cambies personajes de personalidad. Cosas importantes, las tejas de pasada. O sea, cuando el innombrable. No voy a nombrar a ese director. Cogió las riendas de la saga. La cagó. O sea, tenían que haberse ido con Alfonso Cuarón. Ahí lo dejo todo. Porque el principio de Azkaban es un peliculo. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Y si Eric lo dice, por algo sea. Y soy yo, que soy muy fan de los libros, ¿eh? Muy fan. Bueno. Pero las películas son... Txed. Cinco, cinco y medio, seis, como mucho. Excepto la tercera, que es un macho. Uuuh. Pues habrá que verla. Bueno, Eric. ¿Videojuego favorito? Pues, creo que ya lo dije en algún vídeo. Pero mi videojuego favorito es el Local End of Time. ¿Es lo que es de Zelda? O sea, me marcó... Sí, el Zelda. Me marcó cuando tenía 11 añitos. No sabía lo que he hecho aún. Y es que lo cambió todo en los videojuegos. La verdad es que es un juego que marcó un antes y un después. Y de hecho, cosas que se iniciaron en ese videojuego, aún se siguen. Como la cámara y todo eso. Pues sí. Bueno, pues yo voy a decir un juego que no es muy conocido. A nivel global. Pero que a los que nos molan las motos como a mí. O sea, es un juegazo. Es el turistrofo. Es el gran turismo, pero de motociclismo. O sea, es una pasada. Si eres un enfermo de las motos como yo, te encanta eso. No, no hay que jugar. ¿De qué metámonos? Yo jugué para PlayStation. Ah, vale, ya sé cuál es. PlayStation 2, si no recuerdo mal. Ya sé cuál es. Y básicamente la premisa es esa. O sea, es el gran turismo, pero de motos. Pero en el mundo del motociclismo. No hay más. O sea, no hay mucho más que gustar. Bueno. Bueno, estos. Los que somos ya un poco viejunos. Que crecimos en los 90. Sabrán de qué funciona. De qué va. Nintendo o Sega. Hostia. Uf. ¿No puedo decir PlayStation? A ver, la guerra de consolas era Nintendo y Sega. Yo es que siempre tuve, o sea, yo tuve la Super Nintendo, tuve la NES, tuve la Nintendo, por eso. Porque yo no tuve ni la Mega Drive ni la Master System, así que... O sea, yo jugué a las dos porque un amigo mío también tenía la Mega Drive. Yo soy chico Nintendo. No, qué va. Eso siempre lo he sido. No. Y ahora he tenido todas. He dicho Nintendo, no, qué va. He tenido todas consolas. Y este, toda la Wii U, he tenido todas de Nintendo. Todas. Mi consola favorita. ¡Wiii! Porque eres un cerdo, ¿no? La Wii. La Wii. Bueno, ¿tu será de videojuegos favorita? Pues mira, me la estoy pasando ahora mismo. Final Fantasy. Final Fantasy. Estoy pasando a ver los juegos de Final Fantasy. Ahora mismo voy por el 8. Y la verdad es que lo estoy redisfrutando un montonazo. ¿Te has jugado los diners? Nintendo. Sí, sí, sí. O sea, yo llevo jugando al Final Fantasy desde el Final Fantasy 3. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Yo llevo jugando al Final Fantasy desde el número 3. Me he pasado el 7, el 9, el 10, el 12 y el 13. El 15, claro, como he estado en la nueva, pues como yo, como soy así de old school y no la tengo. Yo sí. Sí, la puedes ver desde aquí. Sí, la tengo ahí. Bueno, ¿sabes de videojuegos favorita? Pues bueno, ya he hablado antes de ellas, de Legend of Zelda. Los he pasado todos. Los he jugado y rejugado todos. Y los sigo disfrutando. De hecho, ahora me estoy repasando la Link Between Worlds de la 2DS, juegazo. Y es eso. De hecho, es que, a ver, no lleva aquí, ¿sabes? Así que... ¿Peor videojuego? Para mí, el Superman de Nintendo 64. Juego horrible. Pero ese juego no existe. Sí que existe, por desgracia. Y yo no jugué. En casa de un colega. Lo jugamos. Y... Hostia, puto, qué malo que es. O sea, muy malo. Y eso que la serie estaba muy bien, así en el canal que se basaba. Bueno. Yo voy a decir lo de los videojuegos también, muy parecido, que yo creo que lo hicieron los mismos programadores y todo, que es el Batman de la 64. El... El que el coche no cabía por la calle. ¿El de Batman del futuro? El que era la película de Batman y Robin. Eso está pariendo de la 64. ¿Para qué? No, para PlayStation. Ah, vale. Para PlayStation. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Pero creo que todos sabéis qué juego es. O sea, es ese juego de Batman en el que literalmente el coche no cabe por la calle. Así de claro. O sea, no puede coger el coche porque no puede pasar. Y cuando Batman... Como tenía un coche en contradirección, no puede seguir adelante. Y cuando Batman caminaba estaba así. Sí, era... O sea, como un gato... Hola. Panta arriba. Hola, por el amor de Dios. Era muy divertido eso. Bueno. Y yo, bueno, un videojuego del que tengas buen recuerdo. Hostia, Terranigma. Terranigma. Era un juego. Terranigma. Buscadlo. Terranigma. Si os molan los RPGs, buscadlo. Terranigma. O sea, es un juegazo. Es de la NES. Es un juego muy antiguo. Pero es un juego que vais a disfrutarlo de pies a cabeza. De verdad. Es una pasada. La historia, la jugabilidad, todo. Es espectacular. Terranigma. ¿Buen recuerdo de un videojuego? Pues... A ver. Tengo muchos, evidentemente. Evo jugando desde que tengo memoria. Pero quizá te diría el Street Fighter 2. ¡Oh! Sí, porque es un juego... Espera, espera, que lo hago más redondo. ¡Oh! Pues... Se jugaba con mis amigos, jugaba con mis tíos y... Tengo buen recuerdo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues... Sigamos. Sigamos por cómics. Venga, va. ¿Superhéroe favorito? Superhéroe favorito, superhéroe favorito, superhéroe favorito. Si tuviera que guiarme por las películas de ahora del universo DC... Y también cómics, ¿eh? Con tomas cómics. Tendría que decir Iron Man. Yo soy Iron Man, Robby Dami Jr., Tony Stark... Tendría que decir él. Pero yo me enganché al mundo... Y de este mundillo, con Spider-Man. Así que voy a decir Spider-Man. Bueno, pues... No hace falta que lo diga, ¿no? No, o sea... No vamos a entrar en el debate si Batman es un superhéroe, no. No voy a entrar. Batman es un rico que se aburre. Su superhéroe, su superpoder es el dinero. ¡Exacto! Es su único superpoder. Y su coco. Su dinero, más bien. Porque puede contratar a quien sea. Pero el tío es el coco. Para mí es Batman. Batman, o sea... Siempre ha sido... Siempre he sido Team Batman. Desde pequeñito era mi superhéroe favorito. Y sí lo sigue siendo. Bueno, ahora viene la gran pregunta. ¿Marvel o DC? Marvel. O sea... No me va a tener que verlo bien, ¿sí? Marvel. Sí, es contradictorio. Pero es que... DC... Puedo leer cómics... Pero no voy a seguirlos... Como hago con Marvel. Marvel hay muchísimos más personajes... Que me gustan que DC. Bueno. Sí, que me quedo con Marvel. Yo no me voy a quedar con Marvel, obviamente. Porque soy más de Marvel. Cualquier superhéroe que te diga... Por regla general, es de Marvel. O sea... Yo no puedo... Lo siento. Siguiente. Pues bueno, tu guionista de cómics favoritos. Hostia. Cualquiera que me conozca sabe que es Frank Miller. Frank Miller. Frank Miller. O sea... Hace falta que os diga por qué. Buscar sus cómics. Pues... El mío sería un nombre parecido. Mark Miller. ¡Uy! Casi. O sea... Kingsman. Kidcast. Hostia. Muy grande. Parte de la Civil War. Enemigo del Estado. Agente de S.H.I.E.L.D. Tenía hambre, ¿eh? Bueno, vamos a ir acabando ya que hay que complicar el tanto hambre. Bueno, Eric. Dibujante de cómics favoritos. Va, que estés entrando y me he hecho el que acabas. Pues... Te voy a decir que Alex Ross. ¡Oh! Grande. Es que es... Es que solo hay que ver sus cómics. Es brutal. Parecen una foto. ¿Cuál es? Es espiñol. Es espiñol. Es espiñol, por favor. Es espiñol. Por favor. No somos nadie. Venga, va. Serie de... Serie de tele... No, nos queda una. De cómics. Ah. Tu novela gráfica favorita. La tengo ahí. Watchmen. Watchmen. O sea, así de claro. Yo me quedo... Voy menos In City, la que prefiráis. Yo me quedaría con Mouse, quizá. Hostia, muy grande. Y más en otro tiempo que corres. Está muy de actualidad. Pues bueno, seguimos con... Bueno, te toca. Bueno, pues seguimos con series, ¿no? Sí. Ya para acabar el último apartado. Serie favorita de televisión. A ver, sé que no es la mejor. Lo sé. Ni siquiera es la mejor de su género. Pero tengo mucho cariño. Y es que diría que cómo conoce vuestra madre. Lo siento mucho. Es mi favorita. La quiero mucho. Darle una cosa. Darle vosotros. Porque como le doy yo, me cebo. Yo sé que no es la mejor ni de lejos. Pero ni de... Pero ni de... No, es que lo sé. Pero me gusta. Le tengo mucho cariño. Tengo un buen recuerdo. Y digo esa. Pues yo voy a decir Arrow. Arrow. Arrow, básicamente, ¿por qué? Porque es la que ha destapado todo lo que es el Arrowverso. Que estoy súper enganchado. Ya lo sabéis. Estoy cansado ya de decirlo. Pero las series de Arrow. Todo lo que es el Arrowverso. Es una pasada. Es una... Es increíble. Y de verdad, yo os recomiendo. Os recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. Que las veáis. Empezando por Arrow. Serie que no acabaste. Pues dejé a media sobrenatural. Porque me aburrí. Tampoco te parecía gran cosa. Sí, a ver. Me gustaba, pero... Ahí lo que he dicho. Pero, no sé. Yo me canso muy rápido de las series. Y yo... A veces me da pereza de seguir. No la sigo, pero por pereza. Y dejé a media sobrenatural. En la sexta. Pues yo serie que no acabé. Mira, te vas a sorprender. Pero a mí me gustó mucho en su momento Bleach. La serie de Ichigo Kurosaki y compañía. Me encantaba esa serie. Y nunca he visto el final de la serie. Mira que la serie ya ha acabado. Las obras. Tiene obras. Tiene películas. Tiene de todo. Tiene hasta... Tiene hasta película live action. O sea, con actores reales. Pero nunca he visto el final. Y vamos a ir acabando. Vale, pues... Que... Bueno. ¿Qué serie estás viendo? No, última serie. Eso. Última serie. Perdón. Última serie que acabaste. Ayer vi el último capítulo de Flash. ¿De Flash? Pero ya se ha acabado, Flash. No, no se ha acabado. Pero vi el último. O sea, me refiero a que acabaste de que se haya acabado la serie. Es que la última serie que he visto que se acabará ha sido la de Arrow. Que acabó a principio de año. Pues ya está. Arrow. Arrow. Pues yo, la última que sí que acabé, de las Dens. Lens. Eso tenía que haber dicho yo, Michael Jordan, el documental. Ah, se siente. Tenía que haber dicho yo, pero bueno, va. De las Dens. Ese grandísimo documental sobre la última temporada. Sobre un poco la carrera también del grandísimo Michael Jordan. Tanto a nivel de deportista como a nivel de impacto social. Porque hay que recordar que fue la primera gran mega estrella a nivel mundial. O sea, estamos hablando de mediados de los 90. Y Michael Jordan era más conocido que... Como dirían los Beatles, era más conocido que Jesús. Que Dios. ¿Me dijo que Dios? No, los Beatles dijeron que eran más conocidos que Jesús. Claro, porque él era Dios. Eh, eh, Dios. Exacto. Bueno, ¿qué serie estás viendo? Pues Brooklyn Nine-Nine, tío. ¡Ostras, muy grande! Es brutal. O sea, me encanta. Es muy divertida. Es muy divertida. O sea, digamos que es como los hombres de Paco, pero bien. Sí. Bueno, a ver, los hombres de... ¡Que van a volver! Sí, a ver, la serie... ¡Van a volver los hombres de Paco! Vamos a ver, los hombres de Paco estuvo bien hasta que se pusieron serios. Sí. Hasta que en realidad no son una serie policíaca. O sea, cuando se pusieron serios y hacían un par de coñas por episodio, entonces empezó a ser una mierda. Porque lo divertido de los hombres de Paco era esa. Era la coña... Te quedaron un desastre. Exacto. Era coger las series policíacas americanas buenas y hacer una parodia. Pues y... Era la magia de los hombres de Paco. O sea, vamos a hacer ya esto en los spoilers porque tienen más de 10 años. Sí. Cuando hacen la boda roja, fácil decirlo... Sí, la boda roja de los hombres de Paco. Se ponen a cantar... O sea, una masa que te ponéis a cantar. ¿En serio, tío? No. Y luego ya, en la última temporada, que era todo eso de demonios... Ah, sí, bueno. Se les va la vida. Que os fumáis. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a decir Flash porque la vi ayer en el último capítulo, que por cierto lo recomiendo. Está muy, muy bien. El final de la sexta temporada de Flash pinta brutal. Me encanta. Así que verlas. Por favor, verlas en la roverso. ¿A qué estás tardando? Una opinión impopular. Los nuevos de Dragon Ball. ¿Dragon Ball Super o Dragon Ball Heroes? Todo. O sea, ¿no podíamos dejarlos tranquilos a Goku y compañía? De verdad. Los comics no están mal, ¿eh? A ver, vale. Sí, los comics están muy bien. Toyota le aporta un puntillo, de acuerdo. Todo lo que tú quieras. Pero no podíamos dejar a Goku y compañía tranquilos. No. No podíamos dejarlo ya. O sea, yo creo que ya matando a Bu y después del desastre que fue GT, porque fue un desastre, podríamos dejarlos tranquilos, ¿no? Pero mira, oye, sé que me van a techar de impopular, me da igual. No te preocupes, yo la voy a soltar más gorda. A ver, bueno, yo mejor, espera que me aparto. Espera que me aparto. Me pongo así, por si acaso, para no pillar. No me gusta Juego de Tronos. Ala, ya me he dicho. Le dais tarde vosotros. Lo siento, no me gusta. No me gusta Juego de Tronos. No sé que a todo el mundo le encanta, todo el mundo flipa, pero yo vi la primera temporada y dije, está bien. Vi la segunda, estoy aburriendo un poco. Vi la tercera y anda, te vas a la mierda. Así fue. Lo dejé la tercera temporada. Vale, ya. Lo siento, soy un rebelde. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, al otro lado del texto. Os vamos a dejar abajo en la descripción todo lo que es el cuestionario que hemos hecho para que lo hagáis vosotros y lo rellenéis también. Que nos haría mucha gracia que lo rellenarais. De verdad, nos haría mucha ilusión que contestarais a las preguntas, que dejarais vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido nuestras opiniones? Si compartís alguna, lo que sea, cualquier cosa, aquí abajo en la cajita de comentarios. Y hazle a la campanita, suscribíos, seguidnos en las redes sociales. No nos sigáis por la calle que da mal rollo. Dandos dinero y sobre todo ahora. Ahora, si nos seguís por la calle, al menos que sea, desde un metro y medio o dos. Sí, sí, si nos seguís por la calle, a dos metros de distancia, por favor. Sí, y con mascarilla. Sí. Vale. De mascarilla, no de las baratillas. Mirad. Solo con ese chiste, ya te mereces que te banen, tío. ¿Qué ya haces? No lo siento. No lo siento. Solo te mereces que te banen, tío. Bueno, pues nada, pues nos despedimos ya, ¿no? Sí. A ver, bien. No lo siento. No lo siento. Gracias.